El que tocamos ahora y el que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito El que tocamos ahora y es el son del caballito Si no tenemos las mujeres, ¿por qué? Y a través de un día, a través de un marido A través de un día, a través de un marido ¡Qué violencia interior! ¡Ahí que me queda, camarita! El amor Y yo te lo dije a mi padre Quiero que vengas conmigo Quiero viscer esta noche Como dos grandes amigos Para decirte, papá Lo mucho que te he querido No me hazme acompañar, hasta ver nada drogada Porque cuando rayé el sol, tengo una bronca pensada Si no me vuelves a ver, la frase ya estaba echada No es que te quiera alarmar, pero tengo un sentimiento Nomás te quiero decir, que si ha llegado el momento La muerte viene por mí, yo tengo un presentimiento Nomás te quiero pedir, que no me llores el vuelo Que estés muy chico a mí, que eras un hombre casero No te vayas a doblar, cuando me quiten el cuero Dame un abrazo papá, tal vez sea la despedida Tu ha sido mi protector, también mi madre querida Tú fuiste hombre señor, y eso jamás se me olvida Me tienten sobre mi troca, sin esta no salga mi voz En la cintura mi escuadra, también mi cuerda de chivo Para que en mi funeral, quiero que vayan conmigo Póngale un puño a mi troca, y me la pintan de negro Que me sirva de caroza, con rumbo hacia el cementerio Igual en el aire de la luz, que tiene mucho recuerdo Continuamos, primo, con los temas formales, compañeros Y ando, para todos ustedes, compañeros Vámonos, compañeros, con esto, con esto Que sea la serie, dice compañeros Arriba de la maldita pobreza, hasta el S3 No fui a la escuela, porque no pude No, porque no haya querido Esa razón trabajada, con mi padre en el cultivo Esa maldita pobreza, sería soñado pormigo Como las tierras no eran de riego A veces no había cosecha Esa razón no bailaba, los frijoles en la mesa Mis arbolitos contentos, y yo con mucha tristeza Con el día de la buena, llamo yo a mis amigos Mi estrella y la rama de marca, mis botas tengo conmigo Y ahora las cosas cambiaron mucho Y ahora las cosas cambiaron mucho Y la gente me pregunta, si soy narcotraficante Y el fin a mi día, nada lo sufre Y eso es lo más importante Le soy de todo, lo que no tuve Y eso me pone contento Y hay dinero, me confunde Porque soy andar más grande Pero con mi bienes suertes, y ti no es de maestro. Hoy tengo baila en Chile, la fuerza se acabó. Si alguien se va a dar guardiente, hoy como de la mejor. Cerveza si se me toca, un cabazo del patrón. Cerveza si se me toca.